¡Andrés, que lo vengas a abrazar para que no tenga frío! ¡Cuatro, cuatro! El partido finaliza 4-4 entre Real Zamela y Corporación Imán. Ahora nos vamos a penales. En estas condiciones se encuentra el terreno de fútbol deportivo. Fútbol rápido aquí en la Alameda. En el torneo Vive Fut. Que estamos en semifinales. Es hora de que Huatusco tenga por primera vez una unidad deportiva. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! El tiro fallado fue por Real Zamela. Ahora van 1-1. ¡A huevo, Ricardo! A la bola, a la bola. La bola, la bola, la bola. La bola, la bola. ¡Bueno cabrones! El partido se lo lleva a Corporación Imán. ¿Cómo está, Borucho? Está muy. ¡Bien! ¿Ya no vas a jugar la final? ¿Por qué? ¿Por qué te expulsaron? Por sus mamadas del árbol. Como siempre, haciendo muy buenos el canseco, ya los expulsaron para la final. ¡Yota perra! ¿Cómo está con cuatro? Hasta luego. ¡Gope! ¡Gope! Así está el campo de La Alameda en el torneo Vive Junta. Así es como tienen que jugar estos jóvenes de Huatusco, que con mucho deseo recibirían una unidad deportiva, siendo Huatusco uno de los pocos municipios que obtienen ese beneficio. Gracias.